El jugador de Tigrillos Dorados MRCI, Omar Castro, habló en exclusiva para las cámaras de MBM Deportes, después de su gran actuación ante Lobos Buap, en donde consiguió su primer hat-trick como profesional. El mediocampista de Tigrillos comentó sobre el trabajo que ha realizado y los objetivos como futbolista profesional. El lunes a miércoles, pues como semana de físico y todo, pero ya jueves a viernes sí me la paso practicando las tiros de larga distancia, las tiros libres, que es lo que, pues, tengo un buen golpeo y lo aprovecho. Que siga adelante, que siga metiendo goles y, pues, ahorita me siento muy bien, la verdad, muy feliz por mi primer hat-trick. Mi siguiente parámetro es, pues, la segunda, ¿no?, que es para lo que estoy trabajando día a día. Para que, pues, el profe me voltee a ver y sea uno de los que suban. Seguir sumando y llegar a la liguilla y ser campeón. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.